Pues ese perro ya se ha quedado tieso de nuevo. La tienen para cuidar la casa, pues se ha destrozado la garganta. Este es muy viejo, Marta. Cuando yo lo conocí, por lo menos se le podía oír. La gente se le puede hacer. Es que suerte a nuestros amigos, pero bueno... Seleccionó nuestra! La continua ahí. La buena. Gracias por ver el video. Luevele. Gracias. 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 Gracias.